Él se desespera estando ahí adentro. Yo ya quiero que llegue a su casa, que me lo regresen. Es un caso que ha causado indignación entre la comunidad, la detención de un veterano y además pastor en un asunto que tiene que ver con inmigración. El año pasado sí hubo balazos, pero estuvieron las patrullas pasando continuamente y detectaban a la gente que andaba causando problemas. La policía tiene un plan para evitar que la gente haga disparos al aire en este 4 de julio y ojo, para castigar también a quienes violen la ley. Como FES inicia en la ciudad de Fort Worth, los organizadores realizan cambios para incrementar la seguridad, esto luego de que se registraron tiroteo mortal. El año pasado, después de que finalizara como FES, le contamos más sobre estas medidas de seguridad. Buenas tardes, así comenzamos. A un año de la tragedia en la comunidad de Como, el tradicional ComoFest, comienza hoy en Fort Worth con renovadas medidas de seguridad. El popular ComoFest da inicio hoy en la ciudad de Fort Worth. Los organizadores y las autoridades este año lanzaron un nuevo plan para evitar la violencia. Como usted recordará, el año pasado tres personas murieron y otras ocho resultaron heridas en esa comunidad durante un altercado después del evento. Zulis Salgado nos cuenta más sobre los planes de seguridad que tienen las autoridades. Bueno, como le decía, se buscan jóvenes artistas en el Metroplex, pero no se trata de una convocatoria, se trata de dibujos que fueron creados con crayolas en la década de los años 90 y principios de los 2000 en Dallas y Fort Worth. Ahora se espera encontrar a los niños, ahora adultos, que los dibujaron. Hay carteleras panorámicas 16 en total representando estos dibujos en el Metroplex. A continuación, Noticias Telemundo, que tenga usted una muy buena tarde. Nos vemos esta noche a las 10. Esta tarde, en Noticias Telemundo, el golpe de Beryl.